Querido Toño, mucha controversia ha habido en torno a los abucheos, a los gobernadores, a esas zonas donde llega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente, lo que también generó mucha polémica, que él solamente se dio cuenta de los abucheos a Héctor Astudillo en Guerrero. Pero tenemos imágenes de los abucheos, por ejemplo, a la periodista Claudia Pavlovich en Sonora. Pues si no se dio cuenta el presidente, que le cuenten que aquí en Sin Censura presentamos estos videos. ¡Corrupta! 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 ¡Corrupt Puede ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya dado cuenta, pero de que hubo gritos, chiflidos, mentadas de madre y abucheos contra la gobernadora, nadie lo puede negar, mi querido Toño. Y ¿sabes qué? Tenemos también, Vicente, las imágenes del momento previo al discurso que dio Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo, Sonora. Si te parece, lo ponemos con muchísimo gusto. Gracias por ver el video. La capital del Estado, muchas gracias a la ciudadana gobernadora de Sonora por acompañarnos y por su apoyo. Y por trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Y ya saben que yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Ya, dejemos los pleitos. ¿Saben qué es la cuarta transformación? También, además de acabar con la corrupción, con la impunidad, de sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de que haya paz, de que haya tranquilidad. Y ya la cuarta transformación también es la reconciliación. Pues nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar la cara ante los abucheos, ante los gritos contra mandatarios estatales. Ya ha pasado en diferentes partes, ocurrió pues en Sonora, Toño, y ahí sí que, ni modo, que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se dio cuenta de los abucheos. Sí, ni modo, que no más contra Estudillo de Guerrero, contra Estudillo, porque él mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le está pidiendo a la gente que pues ya basta, que si saben lo que es la cuarta transformación, que es momento de reconciliación. Pues escuchó a esos abucheos ahí, lo presentan a él, la gente se vuelca, se vuelca, perdón, se vuelca en vitorearlo, en aplausos, en porras. Y tan pronto se menciona el nombre Claudia Pavlovich, de inmediato la gente empieza a buchear, a chiflar, lo vimos en esas imágenes prácticamente a nivel de cancha, cómo va pasando y la gente le grita, bueno, cosas horribles a Claudia Pavlovich. Entonces, a mí me gustaría que el presidente López Obrador, pues sí, lo acepte, esos gobernadores no están, vamos, no están siendo muy respaldados por su gente. Sí, en efecto, lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho muchas veces Vicente López Obrador, ha dicho, ustedes votaron por ellos, se eligieron por un voto popular, se eligieron democráticamente y hay que respetar el cargo. Y evidentemente el presidente no puede ir a un estado y decir, ah, sí, chínguenselos, disculpe usted la palabra, pero así es como se dice. Obviamente él va a buscar un ánimo conciliador, pero ¿cómo vamos a ser conciliadores? ¿Cómo vamos a perdonar a personajes precisamente como esos? Como una Claudia Pavlovich, como un Héctor Astudillo y ahora, pues con las cosas que está sacando y los berrinches que está haciendo un Javier Corral de Chihuahua. Definitivamente, Toño, y le voy a pedir...